Manos arriba a ese público ahí. ¡Nos vamos a dedicar a todos ustedes! Esto va dedicado, sí. Esto va dedicado para todos vosotros. Y en especial se ha presentado a La Guapa, que conoce muchísimo. Dale a la base. Yo, manos arriba, ¿eh? Siguiendo el ritmo de la base, ¿sí? Yo, yo, yo. ¿Cómo va? Yeah, yeah, yeah. Sí, es algo metamórfico, metapoético. Mejor dicho, patético. Demuestro mi rap en esta canción. Rap, pasión, rap, unión, rap, nación. Sí, huracán de medicinos para con esta gente a mi lado. Te digo que mi vida tiene seis caras como un dado. Estoy cansado de la rutina, ahogar penas en cantina. Puro estilo, puro hardcore, ahogo mis penas en alcohol. Con dieciséis años cumples, espera, llegaste hace poco como un hermano. Un gran colega, eres experto en vandalismo. Siempre positivo y nunca negativo. Esto es rap puro, auténtico, conjuro. Que en rana convierte al príncipe. No existe la persona perfecta. Virus inyecta, hip hop a recién nacidos. Tendremos nuevos raperos españoles con mucho sentido del rap. Me rapo porque quiero y porque puedo. Para ti y para el mundo entero solo tengo un dedo. Fop, yeah, yeah. Va, José Luis, ¿sí? Míralo. Mira al piezas con dieciséis añitos. Siga haciendo lo que le gusta aunque sea delito. No nos consideramos distintos, solo somos fieles a nuestros principios. ¿Qué sería de mí sin esta compañía? El R. A. B. como guía, no lo dejaremos jamás. Tú te ríes del rap, yo me río de tu deficiencia mental. Tengo un bar de versos donde te puedes bañar. Un museo de rima donde puedes observar. Así que ven y mira, chaval. Dame tres motivos por los que amarte. Vivimos la mejor ciudad, la ciudad del arte. Puedes tropezar, pero lo difícil sería alzar la cabeza después del desastre. Toys nos considera un estorbo. Ya que si estáis o no, de todas formas a los gordos. Y como cada maestro, tenemos nuestro método para enseñar lo nuestro. Reviento fénetro. Si no entiendes algo de lo que hablamos, alza la mano, te responderemos. Yo fui y vine 20 veces mientras tú ibas yendo. Mi puesto en el ring a muerte lo defiendo. Me hiela el fuego. Si me lo pides, puedo estar contigo sin cobrarte 90 millones de euros. Para después estar en el banquillo y seguir cobrándote dinero. Mira TBS, en el incidio estamos. Subimos al escenario 3 o 4, rapeamos, rapeamos con estilo y elegancia. Trabajamos bien a rima, rima guapa, sin ignorancia. Muchos creían que no me daba tiempo de escribir mis letras para este gran día. Día de música Santa Cecilia. Unos lo celebramos arriba y otros sentan las sillas. Y miran cómo rapean tres chavales de la TBS. Somos nueve y este soy yo el que rapea fácil, frecuentemente. Yo soy Lorente. Si no te enteras, te lo escribo en la frente. Rima despega, un gran colega. Este domingo cumples años, por eso te lo digo cantando. Me encuentro caminando por la vida. Vuelo el aerosol desde mi punto de partida. Grandes piezas son las que están marcadas, tú en la tuya. Sigo improvisando para toda esta peña, cabrones. El Lorente arrasa en Sinovazo. El Lorente se las marca con estos tres hermanos. Miran en el escenario, en el incinio estamos. Rapeamos con estilo ropa eco, todos llevamos gorras planas. Me la marco con el micro en mano. Me pintan los brazos porque me gustan, hermano. Ahí está. Ahí estamos rapeando. Y esas manos arriba. Ahora sí, ahora sí. Viva. Vamos a desalogar esto ya, ¿no? Ya cierra. Muchas gracias, hermano. Vamos.